Hola, ¿cómo estás? Te habla la profesora Joana. Bien, te presento en esta cápsula la caligrafía que vamos a trabajar en toda esta semana. Y nuestro objetivo va a ser escribir oraciones con causa y efecto. Comenzamos. La primera caligrafía va a ser Me abrigo porque hace frío. Me, mayúscula para iniciar la oración. Me abrigo Coma porque Hace Frío Recuerda, mayúscula, inicia la oración. Respetar las tildes y el punto final. Tú debes completar Toda la plana del cuaderno de caligrafía horizontal. La segunda oración será Pablo está enfermo Porque se mojó Pablo Está Enfermo porque se mojó punto final Pablo está enfermo porque se mojó y tú vas a completar la plana de tu cuaderno de caligrafía horizontal hasta finalizar toda la hojita saludos, que estén muy bien